Bueno, estamos muy preocupados por esta actitud irracional, totalmente fuera del lugar del sindicato y de los trabajadores de asamblea, que nos han planteado ya desde el viernes asambleas que son paros encubiertos, como nosotros decimos, porque es mentira que son unas horas, en realidad no trabajan todo el día, o sea que no hay prestaciones de servicios desde el viernes, tenemos la municipalidad paralizada desde el día viernes, sobre todo en servicios públicos, y mañana encima con el agravante que han dictaminado hacer 6 horas de asamblea, lo cual es una cosa totalmente abusiva y no vamos a tolerar ese tipo de actitudes, porque nosotros estábamos dialogando, estaban con las puertas abiertas, incluso haciendo ofertas y contraofertas, pero parece ser que algunos prefieren que las cosas se agraven y prefieren realmente reírse de los vecinos, que son los que pagan los impuestos. Yo como intendente no voy a tolerar este tipo de cosas, por lo tanto no hay más diálogo con la entidad sindical, el diálogo que va a haber a partir de ahora va a ser en la justicia y con la conciliación obligatoria. Hemos pedido hace instantes al Ministerio de Trabajo de la provincia la urgente intervención en este conflicto, que encima es el único de la provincia, con un municipio que empezó con una oferta del 18%, que hizo un esfuerzo muy grande en el día de hoy de llegar a un 22%, siempre hablando de una cláusula gatillo, es decir, de ir cumpliendo de acuerdo a la inflación si es superior, y no entendemos por qué esta actitud, que a medida que vamos dialogando nos van poniendo más asamblea, como si esto fuera un juego. Acá no va a haber más juego, así que yo lo lamento mucho, vamos a pedir la conciliación obligatoria y también quería anunciar que las horas que se hagan de asamblea en forma ilegal serán descontadas porque no voy a permitir que los vecinos estén pagando a gente que no trabaje. Eso me parece ya un total despropósito, uno puede ser bueno, democrático, dialogar, pero no voy a estar dialogando con extorsión permanente, como es que me van agregando una hora cada día más para ver si de esta manera vamos a aflojar nosotros. No vamos a aflojar, volvemos a foja cero y nos veremos en el Ministerio de Trabajo y si no hay acuerdo en la justicia de acá dos meses.